Hoy visitamos el Jardín Botánico Ferroshaw para conocer la importancia del avistamiento de aves. Requiere de paciencia e interés y resalta el papel de los animales con alas en nuestro entorno. Son indicadores del estado de salud del medio ambiente y también llegamos a apreciar la naturaleza a través de las aves. En el Jardín Botánico Ferroshaw muestran al público cómo clasificar y reportar la presencia de aves mediante un recorrido ecológico. Recomendamos el programa para todos los visitantes, para la comunidad. Estamos abiertos a enseñar y mostrar las aves que habitan el sur de la Florida, tanto así como las migrantes. Con la ayuda de un guía y un par de binoculares se recorre el parque y sus diversos ecosistemas. Bueno, nosotros llegamos aquí a las siete y media de la mañana y dura hasta las nueve y media. Y la distancia es como una milla y media. Caminamos entre los bosques y también entre los lagos. En silencio, realizamos el avistamiento y conteo de vigiritas, cardenales, patos y hasta pájaros carpinteros. Cuando hay menos, entonces sabemos que hay problemas en el lugar donde ellos están poniendo sus nidos o no tienen suficiente comida o hay otros problemas de contaminantes. La información recopilada por cada persona tiene inmenso valor científico y es registrada en estaciones especializadas. Esta contribución va a ir directamente al laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell y es una base de datos que cualquier persona en el mundo puede acceder. Programas como este crean conciencia y colaboran con el bienestar de nuestro hábitat. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!